bienvenidos a la base del capítulo 52 de la telenovela te sigo amando arturo y david llegan al comedor y llevan como invitada a la señora ofelia ignacio se molesta demasiado con la presencia de ella y exige que la saquen de su casa arturo le pide que por favor la deje curarla pero él se niega y no acepta ya que la quiere tener lejos y se pone su sombrero justina lo llama nerviosa ya que ella sabía que algo así le sucedía arturo no hace caso a las palabras de su sobrino y ordena que le sirvan de comer a la señora y la sienta en el comedor estela está muy molesta ya que ignacio ha decidido regresar a la hacienda y teme que algo le pueda suceder ella se sienta a su lado él le dice unas palabras expresando cómo se siente alberto le cuenta a julissa todo lo que pasó en el comedor ella le responde que la señora ofelia es la madre de ignacio luis ángel llama a leticia para darle la noticia de que volverá a arroyo negro ella se pone muy contenta y se le ocurre la idea de atrapar al doctor con un hijo ignacio le pregunta a justina si sabía de todo lo que pasaría en el comedor ella le responde que sí y que incluso fue quien se encargó de arreglar a la señora él se molesta al escucharle y le pregunta cómo se le ocurre llamar la señora así que ordena que saquen de su hacienda a la loca y a la zarito él recibe una llamada y le ordena a justina que se vaya leticia le da las buenas nuevas a ignacio arturo y david están indignados por la reacción que tuvo su sobrino julissa le aconseja al señor que se lleve a ofelia para que un médico pueda verla pero él se niega ya que está dispuesto a decirle la verdad a ignacio danilo está desayunando y le propone a consuelito casarse con él enseguida a ella le parece increíble que después de lo que le hizo lencho él quiere estar con ella así que acepta la propuesta y le da un abrazo jacinto le dice a lencho que le parece que otra vez se están perdiendo los animales él no le da mucha importancia y se va leticia se encuentra con luis ángel ella lo deja solo un momento ya que buscará las maletas para irse con él a la hacienda él sólo piensa en volver a ver a su amada todos le insisten a arturo que cambie de opinión y se lleve a ofelia a una clínica para recibir ayuda él acepta y pide que le empaquen las cosas a la señora tránsito se encuentra con el padre murillo en la calle y le cuenta que tiene miedo ya que doña paula se ha ido a rollo negro sola ignacio encuentra a la señora abrazando a arturo y aplaude hablando con sarcasmo y burlas julissa habla con alberto y le cuenta que ha decidido tener a su hijo en ese momento llega felipa ella le pregunta a qué ha venido arturo le pide a ignacio que respete david se mete porque no le gusta la forma en la que le habla a su padre el patrón los echa a todos felipa le agradece a julissa lo que hizo por ella y promete ayudarla en lo que necesite como agradecimiento julissa le agradece por sus palabras ésta se arrodilla pero la señora le pide que se levante ya que no es necesario que haga eso ella se retira muy feliz alberto no cree en el cambio repentino de felipa y se lo hace saber a su hermana pero ella la defiende y cree que si es posible leticia va en carro con luis ángel y se detiene para decirle algo todo se sale de control ignacio echa a su tío y a su primo junto con la señora justina llora y le suplica al patrón que no hable de esa manera arturo antes de irse le confiesa a ignacio que ofelia es su madre justina toma la chaqueta de arturo y desmiente todo lo que él ha dicho pero éste sostiene la verdad ignacio no puede creerlo y no sabe qué decir su tío gira su silla para que se dé cuenta y pueda mirarla justina finalmente le dice la verdad leticia y luis ángel salen del auto ella le expresa todos sus sentimientos hacia él pero él no puede corresponderle porque no puede dejar de amar a julissa ella seca sus lágrimas y sube al carro para continuar su viaje ignacio cree que todos mienten y no puede aceptar que ofelia sea su madre pero justina le insiste con que todo es verdad y ofelia tiene una crisis donde recuerda aquel trágico accidente alberto no está de acuerdo con que julissa tenga ese hijo sin contarle a luis ángel ya que teme que algo malo pueda sucederle pero ella insiste en mantenerlo en secreto ya que prefiere cuidar al doctor de las manos de ignacio arturo y justina tratan de contarle a ignacio cómo fueron las cosas pero él no los deja continuar y los echa de la hacienda ofelia se arrodilla ante él y le dice que es su hijo él saca un arma y amenaza a arturo con dispararle si no se van david se interpone para proteger a su padre así que justina les ayuda a salir lazarito le pregunta a felipa cómo se siente por la pérdida de su serpiente ella le responde que le duele mucho pero que es más doloroso no poder vengar a quien le hizo ese daño ignacio le advierte a justina que si no quiere pagar los platos rotos que es mejor que se vaya con ellos y le dice que es una atraidora en quien no puede confiar ella le menciona que está cometiendo un error consuelito corre a la habitación de julissa para decirle que se llevan a la señora a lo que ésta sale a ver qué sucede lazarito no quiere que la señora se vaya él la abraza muy fuerte y se pone a llorar julissa se despide de la señora y ellos suben al carro para irse lazaro trata de detener el carro y se sujeta de él justina saca una fotografía que todavía conserva de ofelia felipa asusta a lencho y le dice que lamentará haber matado a su serpiente justina antes de irse le entrega unas fotografías a ignacio para que se dé cuenta que realmente le dijeron la verdad lencho cierra el cobertizo y trata a felipa de loca pero ella promete matarlo de la misma forma en que murió su serpiente leticia y luis ángel se detienen en el pueblo y se toman un café él tiene afán de llegar a la hacienda ella le pide que se queden un poco más ignacio le pregunta a justina porque le ocultó la verdad todo ese tiempo ella le responde que fue por miedo y le cuenta cuáles son las intenciones de arturo además le confiesa el amor que su tío sentía por ofelia antes de que se casara con su padre julissa va a la capilla y se arrodilla para pedirle a la virgen por su hijo y por la señora ofelia ignacio solo cree que justina intenta ablandarlo mostrándole esas fotografías pero él no está dispuesto a perder su hacienda y prefiere vivir con el recuerdo de su madre muerta así que deja las fotografías en la mesa y se va justina se queda llorando leticia se da cuenta en dónde va su tío arturo junto con su hijo y la señora a lo que ella intenta esconderse luego se levanta rápidamente y se va del lugar con luis ángel julissa soba su pancita consuelito llega y le informa que ignacio la necesita en su cuarto ella le responde que irá en un momento y se pone muy nerviosa alberto se sirve un trago ya que según él lo necesita justina le quita la botella y se entera que julissa está embarazada ignacio le pregunta a julissa por los análisis que se había mandado a hacer pero ella le responde que no se los hizo ya que no lo creyó necesario él le ordena que se revise con uno de sus médicos de confianza a lo que julissa se preocupa mucho alberto sigue tomando justina no puede creer que julissa espera un hijo de luis ángel así que se pone a llorar porque teme por la vida de ella y le ruega a él que se la lleve lejos de ignacio julissa se pone muy contenta con la visita de su abuela paula y le da un fuerte abrazo por último leticia llega a la tienda con luis ángel hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción